Bienvenidos a este espacio virtual del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy nos enorgullece presentar a uno de los emblemáticos escritores mexicanos en esta Feria Virtual del Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional. Les presentamos a Guillermo Fadanelli. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, son muy amables en tomarme en cuenta para una charla. Estamos muy contentos de que puedas compartir con nosotros este espacio y con todos los que nos están viendo virtualmente a través de la página del Instituto Politécnico Nacional. Espero que tengan cosas mejores que hacer. Estamos muy contentos de que estés aquí. Pues, queremos platicar contigo. Queremos conocerte un poco más, conocer de tu vida personal y, por supuesto, de toda la variedad de obras que nos has compartido y que nos has transmitido. Para empezar, platícanos, por favor, un poco de tu vida. ¿Eres originario de aquí, de la Ciudad de México? Sí. Yo nací en un hospital en Calzada de Tlalpan, una de las calzadas más feas. De esta ciudad, en un hospital que se llamaba el Sagrado Corazón de Jesús. Luego me enteré que se hizo un hotel o un prostíbulo, lo cual ya de alguna manera iba dibujando mi horizonte. Tengo ascendencia italiana por parte de mi madre y mi padre y su familia son del norte, de Durango específicamente, de San Juan del Río, donde nació Pancho Villa. Entonces, ahí se reunieron los dorados de Villa con aquellos primeros, llamémosle así, primeros visitantes o emigrantes italianos que llegaban del norte de Italia y llegaron a Veracruz. Yo he vivido toda la vida en esta ciudad. He viajado bastante, más por nerviosismo que por otra cosa. Y, pero siento que esta ciudad es parte de mí, ¿verdad? Es como mi columna vertebral, que además siempre es una ciudad entre aterradora y bella. Es una ciudad que te da todo y te lo quita todo de un momento a otro. Es una ciudad emocionante para vivir, pero también puede ser una locura como metrópoli, como urbe o como hacinación de personas, ¿no? Hacinamiento de personas. Mi padre me inscribió en una escuela militar, un poco como le sucedió a Dostoyevsky. Dostoyevsky, su padre, que era un hombre malhumorado, duro, como lo fue el mío. Bueno, ambos padres, tanto el de Dostoyevsky como yo, hago la comparación porque se trata un poco este asunto de charlar en el aniversario de su nacimiento y también de su muerte, de este gran escritor ruso. Para mí ir a la militarizada aquí en la Ciudad de México fue un trauma verdadero, un golpe a la sensibilidad, un insulto para el niño que estaba tratando de comprender el mundo que lo rodeaba. Para Dostoyevsky también, de alguna manera, él se va, creo que después que muere su madre, su padre lo inscribe en una escuela militar. Él es ingeniero y yo después entré en ingeniería. Por eso me interesó mucho la charla sobre Dostoyevsky, porque tengo mucho en común y muchas influencias después de leer sus libros durante mi juventud. La mayor parte de mis libros, Hotel DF, Malacara, inclusive una parte de Lodo, se ubican en la Ciudad de México. Las ciudades se vuelven parte de ti mismo, son extensión de tus sentidos. Las recorres y cuando las recorres te conoces a ti. Yo siempre he sido un amante de la vagancia, creo que el vagar tiene mucha relación con el pensar, con la ciencia, con la literatura, con la filosofía. Los pasos perdidos, aludiendo a la novela de Carpentier, me interesa mucho, me interesa mucho siempre perderme, perderme para conocer. olvidarme de ciertos dogmas o de ciertas ideas fundamentales o éticas acerca del mundo para entregarme a mis propias pasiones, a mis propios vicios, a mi intuición, ¿verdad? Como creo que lo ha relatado también Dostoyevsky en muchos de sus libros. Empezando por ese que escribió después de haber estado recluido en Siberia, ¿verdad? Memorias del subsuelo. De hecho yo escribí un ensayo que se llama Meditaciones del subsuelo, un tanto tratando de relacionar el título con esas memorias biográficas, yo diría honestas, a veces ordinarias, pero honradas de Dostoyevsky, ¿no? Creo que sería una introducción general, digamos, a lo que soy como escritor en la Ciudad de México. Así es. En tu formación, ¿entraste a esta escuela militarizada en la secundaria? Sí, secundaria y preparatoria. ¿Y después sales? ¿Y a qué universidad fuiste? A la UNAM. Entré a Ingeniería porque mi padre, como el padre de Dostoyevsky, era un hombre duro, ¿no? Como el padre de Schopenhauer, como en México el padre de Ricardo Garibay, o el padre de Kafka, que son padres autoritarios, ¿no? Pareciera que para escribir buenos libros, no hablo de los míos, pero al menos sí de la obra de estos escritores, pareciera ser que debes de tener una infancia difícil y un padre autoritario para lograr escribir obras extraordinarias como las que escribieron Kafka o Dostoyevsky. Pero sí, bueno, fui también recluido en Ingeniería, lo cual no me interesa demasiado porque un hombre, un ser humano, una mujer, somos lo que somos y vamos desarrollando nuestras posibilidades a lo largo del tiempo. Y nuestro camino está repleto o pleno de accidentes. En cualquier momento nos desviamos, en cualquier momento tomamos el camino alternativo. Elegir una carrera como si ello fuera, más bien una cruz, ¿no? Un estigma, una obligación para la eternidad, pues no estaba en mis planes. Y sin embargo, en Ingeniería encontré cosas importantes. La primera es que no me gustaba la Ingeniería, ¿no? Es decir, que me interesaba más la ciencia, pero la ciencia como filosofía y especulación acerca del mundo. Sin embargo, conocí amigos extraordinarios, conocí a mi pareja, a Yolanda, con la que aún continuó editando libros. Y sobre todo tuve conversación, llegué a la universidad, que para el hijo de un proletario, mi papá era, al principio de su vida fue conductor de un trolebus, pues llegar a la universidad era un hecho importante, ¿no? Entonces, allí comencé, de inmediato, y realicé con algunos amigos un periódico mural que se llamaba La Nueva Edad Media, porque yo pensaba, estando dentro de Ingeniería, demasiada tecnología y poco pensamiento, demasiados algoritmos y estructuras, y pocas dudas y filosofía, mucha técnica y escasa reflexión, cuando yo pienso que la tecnología y la ética deben de ir de la mano. La técnica no debe guiar al ser humano, ni dictarle caminos. Y ese fue mi gran problema con la Facultad de Ingeniería. De hecho, yo caminaba, atravesaba la CEU para ir a filosofía, donde allí me hice amigo de Arturo Azuela, un escritor de Sánchez Magrégor, un filósofo importante, de amigos y amigas. Hice de la universidad lo que debería de ser, no un conjunto de soledades, sino un diálogo entre personas distintas. Por eso es importante la universidad, el mismo Politécnico, etc. Pero bueno, gracias a que me sentí tan mal dentro de Ingeniería, es que apareció en nuestra editorial y nuestra revista Moho. ¿Verdad? Así como cuando Dostoyevsky, y obviamente las comparaciones guardadas, sale de su reclusión en Siberia, a donde lo envía Nicolás I, por andar de revoltoso, ¿verdad? Él, en cuanto sale, escribe Memorias del subsuelo, escribe también El Eterno Marido, etc. Una serie de obras, ¿no? Pero al sentirte liberado de una carga, una carga que te destruye, que te obliga a tomar un papel determinado en el mundo, que te hace prisionero, tanto física como moralmente, y al dejar atrás ello, comienza otro camino, el de la sensibilidad, el de la conversación, el de la libertad, ¿no? La libertad siempre hay que acotarla, ¿no? No existe la libertad total. La libertad está construida a partir de límites. Pero bueno, fue... No guardo ningún tipo de rencor hacia mi padre, por ejemplo. Era un hombre bueno, hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Lo que él creía que era lo adecuado. Y bueno, pues yo fui su experimento, obviamente un experimento fallido, ¿no? Él debe estar aún refunfuñando dentro de la tumba. Respecto a estas obligaciones que debemos de cumplir como hijos, de tener una carrera y demás, pero en el camino, pues evidentemente, tú te encontraste con lo que realmente te apasionaba. Y fue en ese proceso, ¿cómo fue ese proceso? Nos gustaría así que nos compartieras cómo lo vivió, en este caso, tu papá, que fue el que quería que estudiaras ingeniería. Y cómo vivió ese proceso cuando decidiste dejarlo irte por el lado de la escritura, de la literatura y la filosofía. Él se distanció de mí porque no comprendía que la literatura podía ser interesante. yo, al contrario que él, pensaba que la literatura era la construcción de mundos alternativos para habitar de una manera distinta. que era también construir, era hacer aquilatar la presencia del vecino, del hombre diferente, del ser distinto a ti a través de las letras. Y la literatura, a la literatura le estorba la realidad. Como muy bien dijo Dostoyevsky, en Memorias del subsuelo, decía, nada me ha hecho más infeliz que las ciencias naturales. Porque él pensaba más bien en otro tipo de problemas, como la libertad, como la idea del bien y del mal, como el sufrimiento del pueblo ruso en ese entonces, el campesinado, la diferencia terrible entre la burguesía zarista y la burguesía rusa y los campesinos, campesinos y obreros incipientes. Estamos hablando del siglo XIX y Rusia tuvo una historia diferente al resto de Europa. Entonces, creo que mi padre no supo aquilatar la literatura hasta que vio por primera vez mi foto en el periódico. Mi foto y un artículo mío. Y entonces, como todos los padres, es un lugar común, pero los lugares comunes no tienen sentido, por algo son lugares comunes. Recortó el artículo y lo guardó y dijo, quizás mi hijo está tomando un camino apreciable. Pero bueno, ya al final de su vida él hubiera querido que yo estudiara ingeniería, pero por desgracia los hijos también somos accidentes. Es decir, tenemos vida propia y tenemos, yo sí creo, como Dostoyevsky pensaba que fue uno de sus grandes dilemas, que existe libre albedrío. Creo que podemos decidir. con grandes limitaciones, depende de dónde nazcas, etcétera, mil accidentes. El hombre es el ser, bueno, el hombre es el hombre más su circunstancia, diría Ortega y Gasset. Entonces, le habría gustado tener un hijo ingeniero y no un escritor. El escritor es difícil de tratar, no sabes qué es exactamente, cuál es su papel, y menos en estos tiempos, porque obviamente la televisión y el cine nos ofrecen una serie de historias extraordinarias, muy atractivas, no tienes que esforzarte demasiado, ¿verdad? pero la literatura es el lenguaje con el que nos comunicamos, con el que construimos nuestras leyes, con el que insultamos también. El lenguaje es la conversación y nos hace más humanos, ¿verdad? porque es un universo, porque el lenguaje no puede ser controlado, como sí lo pueden ser los algoritmos, las estructuras, como se llama, físico-matemáticas, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gustó la ambigüedad de la literatura, siempre he pensado que la filosofía es literatura también, solo que mal escrita, ¿no? Evidentemente hay filósofos buenísimos, escritores, te pongo Schopenhauer, David Hume y Nietzsche, escribían magníficamente, pero la mayor parte de los filósofos se escribe de una manera casi incomprensible para las personas comunes y a mí siempre me ha interesado que las ideas, por más complejas que puedan ser, puedan llegar a las personas, incluso aunque no estén académicamente o intelectualmente preparadas, pero que las despierten a la duda, que las despierten a la... que les abran puertas, ¿verdad? Es algo que quizás mi padre no comprendió, yo lo comprendí por intuición en ese entonces y por una especie de vocación, llamémosle así, que seguía a toda costa. me rendí cuando cuando me recluyeron en la escuela militarizada y también cedí para estudiar ingeniería, pero decidí a mis 27 años, 28, ya era una persona mayor, decidí no, ya ni un paso atrás, a partir de ahora me dedico a la literatura, y me vaya bien o me vaya mal, a mí en realidad me importa poco, si me va bien o si me va mal en el sentido del juicio estético que tengan acerca de mi obra. mi obra proviene de mí y en eso también tengo una gran relación con Dostoyevsky, ¿no? Toda la obra de Dostoyevsky proviene de su propia vida, él era un hombre bueno, epiléptico, un hombre que sufrió desde niño la pérdida de sus padres, que luego lo 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 colocaron ante un pelotón de fusilamiento y después lo mandaron a hacer trabajos forzados a Siberia, toda su vida fue muy difícil económicamente, tenía que escribir mucho para poder pagar, ¿verdad? Pagarse la vida porque además era un hombre ebrio y también un jugador, ¿no? Tuvo cuatro hijos con esta Ana, Ana Gregorievna, que era su taquígrafa y secretaria, ¿no? Entonces, eso fue un hombre que hizo del sufrimiento una forma para comprender el mundo. De hecho, su primera novela, cuando él es muy niño, que se llama Si mal no recuerdo, Pobres Gentes, habla ya de la pobreza de la que uno no puede salir, habla de la idea del mal, él se ve rodeado siempre, sobre todo en la Rusia, pese a que su padre haya tenido cierta capacidad económica, él siempre estuvo perturbado por la pobreza que veía a su alrededor y después por la suya propia, ¿no? Yo creo que en mis novelas también aparece siempre, ¿verdad? La idea del hombre trágico, del ser trágico, ¿no? La mujer, el hombre, el género que deseen, la tragedia, el sufrimiento, la humillación constante, las diferencias sociales tan marcadas, ¿verdad? Este, y sobre todo el desasosiego que un hombre, en el caso de Dostoyevsky, yo lo he tenido también de algún modo, el desasosiego que le producía el hecho de ser libre, porque él pensaba que los hombres, como lo acabo de decir, los seres humanos podíamos ser libres y por lo tanto responsables de nuestros actos. Eso es muy importante en la literatura de Dostoyevsky, eso evidentemente lo llevó al cristianismo, verdad, lo llevó a una tortura constante, a ser, como dice uno de sus críticos más importantes, Nicolás Verdiaev, casi su contemporáneo por seis años, uno de sus grandes críticos, él dice, Dostoyevsky prefería a Cristo que a la verdad, sin ser un cristiano militante, porque en el fondo, como lo leemos en los demonios, en su novela de los demonios, le importaba también mucho el nihilismo, el anarquismo, la imposibilidad de un paraíso terrenal, el hecho de que nunca podremos ser felices, de que la felicidad era un accidente, que no podíamos, pese a lo que hiciéramos, lograrla. Todas estas preocupaciones de este hombre, que se cumplen este año 200 años de su nacimiento, ¿verdad? Todas estas preocupaciones impregnaron los dos siguientes siglos, e influyeron en escritores pues desde Nietzsche hasta Ciorán y muchos otros, ¿no? En México Revueltas, por ejemplo, José Revueltas podría ser uno de los ejemplos de las influencias dostoyevskianas, ¿verdad? Yo les recomiendo mucho que es un autor clásico y por lo tanto debe haber miles de biografías al respecto, ¿no? pero sí les recomiendo las de Stefan Svayegh que se llama Tres Maestros donde viene la biografía de, no la biografía, una semblanza biográfica de Dostoyevsky, otra de Balzac al que Dostoyevsky tradujo y una de Dickens, les recomiendo a Nicolai Verdiaev, a Isaiah Berlin, etcétera, es un hombre extraordinario Dostoyevsky, no a todos les gustaba, recuerdo leyendo la biografía de Anthony Burgues, el escritor de Naranja Mecánica, que decía que Crimen y Castigo, que es mi novela preferida de Dostoyevsky, y no no solo de Dostoyevsky, quizás si me digo odio el top de Ten y tal, 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 pero mi novela preferida sería Crimen y Castigo, es decir, por encima de Bukowski, de Fante, de Joseph Rota, quien admiro muchísimo, yo me iría por Crimen y Castigo, pero este escritor Anthony Burgues decía que que haber escrito esa novela era un crimen y leerla era un castigo, ¿no? Y otros críticos como Harold Bloom y algunos ingleses, pues lo juzgan demasiado sentimentalista, demasiado lenguaraz, con unas parrafadas inmensas, yo creo que lo consideran vulgar, ¿no? Hay algunos críticos, sobre todo ingleses o sajones, pero ahora sabemos y yo creo que en la literatura mexicana tenemos un muy bueno, un buen número de escritores relacionados con la figura de Dostoyevsky que nos concita hoy y me da mucho gusto recordar ese autor que leí hace muchísimos años, muchísimos años, pero ahora pues vienen a mi mente los hermanos Karamazov con esos diálogos larguísimos acerca del bien, de la libertad, del mal, de la conciencia, de la humillación y sobre todo de la libertad. Creo que esa, si me Gabriela, si tú me empujaras a decir cuál es la principal preocupación de Dostoyevsky es esa, ¿somos en realidad libres o no lo somos? Y esa mínima preocupación es suficiente para que incluso generaciones actuales o las que están a punto de morirse, cualquier edad, a mí la edad no me interesa, se acerquen a Dostoyevsky, ¿verdad? Para mí fue un escritor de mucho provecho, es un clásico que justamente todos nos deberíamos acercar a este tipo de literaturas, estos clásicos que han trascendido. Y bueno, nos gustaría también saber un poco de la editorial que fundaste y la revista. Háblanos un poco de Moho, ¿qué representa? ¿Cómo fue que surgió? fue una revista anarquista, dadaísta, es decir, nos burlábamos de la razón, de la racionalidad, del dogma, pensábamos que todo podía ser puesto en juego, fue una revista también impertinente, nos molestaba la política real, nos interesaba la literatura, el dislate, la autobiografía, el individualismo, el hecho de que cada escritor o cada colaborador fuera un mundo, y que fuera sobre todo un espacio para ejercer la libertad expresiva. Empezó en 1988, hace muchísimos años, y la terminamos en el 2006, 2007, no recuerdo cuándo, pero continuó la editorial desde el 95, de alguna manera sostenida en las mismas intenciones. es decir, que cada escritor tuviera una propia voz, que la fuera formando, que fuera a la contra, a contracorriente, que estuviera disgustado, que no quisiera tener una carrera de gran escritor, que más bien nos ofreciera su mundo interior y sus preocupaciones, su locura, sus obsesiones, ¿verdad? Y bueno, hemos seguido, somos solo Yolanda y yo, y por lo tanto publicamos muy pocos libros, muy pocos libros al año. no es un negocio, no es un negocio, a mí no me interesa crecer como empresa, ¿no? El crecimiento de una empresa no implica de ninguna manera su bienestar. Solamente cuando encontramos a un escritor que nos seduce, entonces nos ponemos a trabajar, ¿no? continúa, tenemos autores, los dos nuevos autores, Ari Bolovich, que escribió una novela llamada Mi lucha, ¿verdad? Un poco como una paradoja, una especie de burla o de referencia burlesca al libro escrito por Adolfo Hitler, y La Piedra de las Galaxias de este Adrián Román, que es una gran novela sobre la Ciudad de México actual, ciertos barrios, la venta de drogas, sobre todo de piedra o de crack, etcétera. Y entonces pues estamos contentos con los escritores que publicamos, ¿no? Nos vamos a morir pobres, y eso es un alivio, este, y no aspiramos tampoco a ningún tipo de trascendencia, entonces ello nos da cierta tranquilidad para publicar lo que se nos da la gana y lo que nos gusta o nos afecta emocionalmente. Por desgracia seguiremos, Yolanda, como todas las mujeres son en realidad quienes llevan el mundo, bien, es decir, ponen orden y prudencia en el mundo, pues Yolanda es quien hace en realidad el trabajo importante. Yo leo, elijo a algunos escritores, ¿verdad? y pues soy el fundador de la editorial, ¿no? Pero en realidad es mi querida compañera, ¿no? Mi amiga también, no me casé, entonces no sé cómo decirle, ¿no? ¿Cómo se le dice a alguien con quien no te casas? ¿Tu amante? Compañera de vida. Compañera, me suena un poco socialista, un poco este, trova, ¿no? Pero bueno, digamos que mi pareja, ¿no? Mi pareja. Con permiso del Arca de Noé, ¿no? Este, ahí está, ahí está la editorial, en general son escritores jóvenes, algunos ya no tantos, ¿verdad? Y siempre acompañados de autores, de artistas que a mí me gustan mucho, por ejemplo, ahora Baylor Jiménez, un artista oaxaqueño, ¿verdad? En el que yo he puesto muchas esperanzas, hace la, la, bueno, realiza la portada de mi lucha. Siempre buscamos que haya un Daniel Guzmán, un Miguel Calderón, un Artemio, etcétera, ¿no? para que un doctor lacra, ¿no? Jerónimo Toledo, para que se relacione sin ser demasiado, sin ser demasiado exhibicionistas, que haya unos dibujos de un buen, de un buen artista gráfico se relacione con la novela, ¿no? No nos interesa demasiado la novedad. Si hay algo, si hay algo realmente viejo en el mundo, es lo nuevo, ¿no? Toda novedad es, es, es caduca. Y, evidentemente, nosotros no vamos a caer en la trampa de la novedad, ni de la vanguardia, más bien construimos desde nuestras pulsiones, conversaciones y, y, y acuerdos, ¿no? No ha estado mal, hemos sido holgazanes y publicado pocos libros, pero se debe a esto que te, te comento, querida Gabriela. Y hablando de tu primera obra, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál fue, cómo, cómo fue que surgió la inspiración, qué te llevó a hacer tu primera obra, a escribirla? Bueno, yo escribí cinco novelas que no, que no han sido publicadas y como no fui a, a ningún taller literario ni, ni, ni estudié en filosofía y letras, eh, pues yo escribía eh, historias, ¿no? Y esa fue mi educación literaria. Hasta que se publicó en España, se publicaron mis primeros relatos acompañados de dibujos justamente de, de artistas de la movida española, entre ellos, pues no sé, Manolo Campoamor, el primer solista de, de Caca de Lux, eh, en España, un muy buen amigo que, que luego vino a México y yo lo, lo llevé al Barba Azul y a Luc y no sé a cuántos lugares, ¿no? Entonces en España publiqué mi primer libro, fíjate. Y después en México publiqué mis primeros relatos que se llamaban, el libro se llamó El día que la vea la voy a matar, que, 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 ahora está eh, reeditado en Mo. Eh, pero ¿cuál es tu primer libro en realidad? No se sabe. Cronológicamente, pues sí puedes decir al respecto, ¿no? Pero es posible que yo haya, eh, descubierto el gusto por la literatura hasta mi cuarto o quinto libro, ¿no? Es decir, hasta que escribí Teberén el desayuno, o Lodo, o, o últimamente Fandeli, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, porque al ser yo el escritor, pues todos los libros tienen cierta relación conmigo, ¿eh? Es decir, no hay que, que ser tan vanidosos para pensar que uno escribe la novela. Uno es también el medio para escribirla, ¿no? Pero son las experiencias, es el tiempo, son los accidentes propios de la escritura, etcétera. Todavía espero escribir un libro que me deje plenamente satisfecho. Todavía no hay un libro, me gustan mis libros, si no, no los publicaría, pero creo que no me dejan del todo satisfecho. entonces, si no me muero antes debido a mi vida totalmente accidentada, a todos mis vicios, a toda mi, 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 no sé, pues mi locura cotidiana, pues yo espero escribir, en eso estoy, estoy en una novela sobre la pandemia, ¿no? Con una mirada existencialista, muy a la Albert Camus, llamémosle así, que también se dice, evidentemente, que el existencialismo tuvo una influencia dostoyevskiana importante, ¿verdad? y escribiendo ensayos, no pienso en un principio y un final, ¿no? Este, decía Butch Hulbert, un escritor, que le recomiendo mucho su novela, se llama El desencantado, en algún momento el personaje central dice, solo hay dos, hay dos, hay dos, dos buenas, solamente hay dos clases de buenos escritores, la primera es la de aquellos que sacan todo de sí, que expresan lo que viene desde dentro, ¿no? Que lo hacen sin retórica, sin ambajes, sin deseos de ser alguien, dice, y los escritores suelos que no tienen nada que decir, pero que al mismo tiempo cumplen con las reglas del mercado, con las reglas de la estética o del bien común, a mí me asombró esa frase, ¿verdad? Este, eh, yo no creo que una novela sea un exorcismo ni tampoco un diario íntimo, una novela, es una mentira bien contada, tanto que puede de alguna manera desplazar incluso a la realidad, así como de pronto nos sentimos tan emocionados al ver una buena película o una obra de arte que nos conmueve y nos transforma, una voz que no habíamos escuchado antes, un ser inesperado, etcétera, esa es una buena novela, ¿no? Una novela que no estabas esperando, porque sí, 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 son los grandes premios, si son los grandes autores, si estamos esperando su nueva obra, hay algo un tanto ridículo, un tanto premeditado, ¿no? en ello, nunca sabes, nunca sabes de dónde provendrá una buena novela, una que te conmueva, que te transforme, que te convierta en otra persona, porque entretenimiento, estamos llenos de entretenimiento, ¿no? La televisión, el cine y la imagen nos ha llenado de un entretenimiento pueril, que en verdad nos ahoja, entretenidos ya estamos, más que entretenidos, esclavizados, en cambio, creo que la buena literatura, quizás lo digo porque soy escritor, puede liberarte, puede darte perspectivas distintas, porque no es solo a través de la imagen, sino del lenguaje, y el lenguaje requiere de la imaginación, y un ser, cualquiera que éste sea, cualquier género que tenga, mujer, hombre, transexual, transgresor de género, etc., la imaginación es muy importante para construir mundo, sin imaginación no somos más que rehenes, creo, más que esclavos de lo ya impuesto, verdad, de estructuras que nos imponen, y que seguimos como ratones, que seguimos como zombies, verdad, creo que la literatura podría ayudar, sobre todo los buenos libros, y por eso me alegra que me hayan invitado a charlar también respecto a Dostoyevsky, porque cualquier libro de Dostoyevsky, cualquiera, incluso sus primeros libros, porque sus libros más famosos fueron los últimos, cuando él ya tenía, él muere a los 59 años, creo, sus libros más importantes se dan entre los 45 y 59 años, que eso me gusta también, que el escritor no es un deportista, o sea, pues no sé, Messi, Ronaldo, por citar a los que todo el mundo conoce, Pirlo, que es, yo soy un hombre religioso, pero porque Pirlo es mi Dios, digamos, Andrea Pirlo, este, a los 35, 40, ya no pueden jugar, termina su carrera, termina su carrera, en cambio, un escritor, pues quizás, ¿no?, y a los 70, 80, 90, 60, 50, etc., comience a descubrir algunos aspectos de la realidad que le eran desconocidos, y nos ofrezca obras muy interesantes, es decir, no está ligado a una condición física, sino a una condición, sino más bien a un horizonte imaginativo, eso me gustó de la literatura, fíjate, que no, no tenía, porque yo jugué a básquetbol, tengo una novela que se llama El hombre nacido en Danzig, donde hablo yo como, donde soy básquet, bueno, yo jugué a básquetbol con los Pumas durante siete años, seis años, pero obviamente no quise continuar como básquetbolista, ¿no?, porque mis huesos ya comenzaban a crujir como ataúdes, y si bien tus obras, la mayoría de tus obras y las que todas les impregnas esa parte de ti, hay una que se puede decir que es parte autobiográfica, sí, yo creo que todas, ¿no?, todas estoy yo, pero el yo es problemático, porque, ¿qué yo soy en esa obra? Yo cuando hago una promesa, y años después no la cumplo, me digo a mí mismo, es que soy otro, tengo que cumplirla, porque eso hacen los hombres cabales, los seres humanos cabales, no las mujeres prudentes, pero todo el tiempo estamos cambiando, algo se, algo, algo, algo está allí, ¿no?, algo, hay una novela de Elena Garro, esta escritora extraordinaria, se llama, espero acordarme, creo que se llama lo fugitivo permanece, en fin, hay algo que cambia y algo que no cambia en nosotros, ¿verdad?, entonces, hablar de biografía, yo creo que todas las novelas provienen de la experiencia, y que evidentemente son consecuencia de lo que tú vives y experimentas ante el mundo, en el mundo y a tu alrededor, y sin embargo, yo a veces no me reconozco, digo, ¿cómo es posible que yo haya escrito esto?, ¿cómo es posible que el Guillermo, que fui a los 25, haya escrito determinados pasajes, que ahora desconozco completamente?, entonces, el yo cambia todo el tiempo, no recuerdo, y que me perdonen mi querida Elena y quienes nos ven, si me he equivocado en el nombre de su novela, ¿no?, pero la idea de que, de que, de heraclitiana, de que somos cambio, ¿no?, de que, de que nos estamos transformando todo el tiempo y convirtiendo en otros, es, es, es importante, los poetas, los filósofos, los escritores, y todos los artistas, ¿no?, incluso los científicos, ¿no?, Karl Popper decía, la ciencia es ciencia porque cambia, no porque tiene leyes inmutables, sino porque todo el tiempo se está cuestionando y está dejando de ser lo que era, pero para, eh, responder, y perdón por alargarme, a, a tu pregunta, es, eh, sí, todas mis novelas son biográficas, yo soy lo único que me importa, ¿no?, de, 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 siempre, eh, y, eh, eh, no intento, eh, descubrir, ni explicar el mundo, eh, vuelvo a Nietzsche, siempre, las explicaciones llegan tarde, eh, eh, mis novelas son lo que yo soy, pero al no saber yo lo que yo soy, entonces se convierte esto, en algo muy complicado, pero sí, mi respuesta es que, eh, bueno, Fandelli, de hecho, Fandelli, pues es como un apocope, ¿no?, de Fadanelli, mala cara, eh, el mismo Lodo, eh, te veré en el desayuno, sobre la otra cara de Rojo Hudson, en fin, novelas, novelas que he escrito, eh, por desgracia, eh, eh, demasiadas, eh, estoy yo ahí, o lo que yo creo que soy yo, la biografía es importante, eh, en la obra de Astoyevsky, por ejemplo, él era epiléptico, y varios de sus personajes son epilépticos, ¿no?, eh, tenía tendencias suicidas, y varios de sus personajes también tenían, eh, tendencias, eh, suicidas, eh, sentía una gran compasión ante la gente desamparada, y la mayor parte de sus obras, de alguna manera anteceden, ¿verdad?, la, la, la revolución socialista, que llegó en el, en el, en el, en el 17, eh, pero en sus obras ya se hacía patente el sufrimiento de un hombre por la desigualdad, entre los ares, las cortes que siempre copiaban o emulaban a las cortes francesas, eh, la, la gloriosa San Petersburgo, y sin embargo una, una llanura, un gran país, ¿no?, bueno, eh, una gran región, eh, poblada de almas muertas, como las llamaba Gogol, que llamaba almas muertas, eh, a los campesinos, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, eh, Dostoyevsky no, no, no pudo soportar el sufrimiento de, de, de su pueblo, ¿verdad? Eh, 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 e hizo de ese sufrimiento, de esa compasión, yo diría también de esa piedad, eh, la, la columna vertebral de su obra. Eh, eh, yo creo tener, eh, ser un buen observador, camino mucho, todavía puedo caminar desde aquí, desde el escandón, al centro, en, en 50 minutos, o acoyo acá en una hora, diez minutos, ¿no? Eh, odio los autos, este, eh, eh, y, y al caminar, el escritor es muy observador, eh, observas, ¿no? Observas el dolor, el sufrimiento, el rencor, la, 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 el disgusto de las personas, eh, eh, el desasosiego, ¿verdad? yo lo he vivido en México, ahí está en mi obra, principalmente en Hotel DF, este, y también, Dostoyevsky, y lo vivió así, y no creo que haya una novela que no sea autobiográfica, quien la haya escrito, pues, mis respetos, ¿verdad? por poder, eh, tomar la distancia suficiente para escribir una historia en la que él no estuviera involucrado, aunque lo dudo mucho, ¿no? Muy bien, y bueno, ¿qué mensaje les podrías dar, transmitir a los universitarios y a toda la comunidad que nos está viendo en esta plataforma virtual a nivel nacional, pero en específico a los estudiantes a los que ahorita se están preparando? Mira, eh, regularmente no doy consejos para que no me los den a mí, y, 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 pues, eh, no me considero ningún, eh, eh, ético o moralmente importante para dar un consejo, eh, eh, no soy un führer, es decir, un guía, eh, y, sin embargo, eh, tengo muchos amigos jóvenes y siempre le, eh, eh, los empujo hacia el arte y la literatura como formas de reflexión, eh, no que sean artistas precisamente, ni siquiera que sean grandes lectores, sino que pongan en duda todos sus dogmas, todos los pensamientos, eh, rígidos y estrictos, de que sea, estén conscientes de que en cualquier momento todo puede cambiar, ¿verdad? De, de que, que no tenemos nada garantizado, eh, y que, eh, por supuesto, hay que ir a contracorriente, no hay que, no hay que permitir que nadie nos, nos lastime, nos humille, ¿verdad? Otro tema de Dostoyevskiano, la humillación, que nadie nos humille, que nadie nos imponga caminos, eh, es decir, cultivar al individuo, cultivar la libertad individual, eh, eso se lo digo siempre a mis amigos, más jóvenes, que, que, que están en la universidad, tengo amigos, eh, de todas las edades, ¿no? eh, pues, no sería un consejo, sería más bien una, 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 les estaría compartiendo mi propia experiencia, ¿verdad? Para no sentirme como un maestro que va a enseñar cosas, alguien que te va a llevar hacia el bien, no, no tolero yo esas cosas, ¿no? Cada, cada mundo es una orfandad, cada persona es una orfandad, ¿no? Un mundo, un misterio también, ¿verdad? hay que, hay que ser humildes, hay que, hay que compartir, hay que, que, que tener, eh, siempre en cuenta al prójimo, al vecino, a quien convive contigo, eh, es importante, eh, convencerte de que, de que nunca tienes razón, eh, Richard Rorty, un filósofo, eh, que admiro mucho, decía, yo siempre estoy dispuesto, a ser convencido, si yo tengo mis razones, pero si escucho otras razones, eh, que me, que me, que me convenzan, las adopto, y abandono las mías, ¿hacia dónde va Rorty? Hacia, que escuches cuando conversas, no imponer, eh, solo tus criterios, tu, tu idea del mundo, y del bien, o del mal, sino escuchar al otro, el otro es el mundo, el otro representa la diferencia, entonces, eh, tener cuidado, ser un poco más humildes, saber que el futuro es incierto, ¿verdad? Este, reflexionar, pensar, leer, acercarse al arte, este, en fin, sería lo que yo conversaría con, con cualquier joven universitario, ¿verdad? Este, sea, en la UNAM o en el poli, eh, recuerdo alguna vez jugando contra el poli, ahí en, 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 en Zacateco, creo que fue, o en el plan seccional, me acuerdo, este, eran, eran unas peleas, ¿no?, entre el politécnico y la universidad, este, eh, pero ambas, ambos son complejos de conocimiento, ¿verdad? Son centros de conversación intelectual, artística, y científica, entonces, este, eh, pues me alegra mucho, me alegra mucho que hayan venido, este, Gabriela, que me hayan invitado para hablar, podríamos hablar horas de Dostoyevsky, eh, conozco muchos chismes acerca de él, te dirías que le gustaba mucho el juego, ¿no?, en cuanto descubrió la ruleta, para él fue como descubrir otro amor, ¿no?, le gustaba apostar, pero no le gustaba ganar, en el fondo a los rusos, como lo dice, lo escribe muy bien en su novela El Jugador, a los rusos les interesa más perder, les interesa más la emoción de estar al borde del abismo, que ganar, ganar es algo muy ordinario, obviamente todos queremos ganar, pero en el jugador, nos dice Dostoyevsky que los rusos, les apasiona perder, ¿no?, por ejemplo, es cosa que a mí me sigue todavía, manteniendo intranquilo. Bueno, pues, estamos muy orgullosos de que hayamos estado compartiendo contigo, con un gran escritor mexicano, y pues queremos agradecerte que hayas compartido este espacio, tu experiencia, tu punto de vista, y, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, a todos ustedes, a quienes hicieron posible esta charla, por lo demás, amena, pues gracias, y nos veremos en esta vida, o en la que viene, ¿no? Muchas gracias, Guillermo Fadanelli, y los invitamos a seguir viendo, toda la programación que tiene la Feria Virtual del Libro y Cultura, del Instituto Politécnico Nacional.